Saludos, hermanas y hermanos estadistas, qué placer es para mí poder dirigirme ante ustedes hoy. Mi agradecimiento a nuestro gobernador por esta oportunidad, pero sobre todo, por todo el trabajo extraordinario que está haciendo por nuestro pueblo. Quiero agradecer también a nuestra delegación extendida, que han tenido un despliegue extraordinario en estos últimos días, reclutando sobre 400 nuevos miembros para nuestra delegación. Ya somos más de 12 mil miembros a través de todos los Estados Unidos y lo que están haciendo es una gran inspiración para estadistas en todas partes del planeta. Permítanme compartir una pequeña historia con ustedes. Hace unos cuantos años, cuando estaba en la silla del gobernador, tenía que hacer un sinnúmero de conferencias de prensa. Y en algunas de estas conferencias de prensa las preguntas eran variadas. Y en ocasión las preguntas venían cargadas. Cuando me percataba de esta situación, de una situación donde no me permitía poder comunicarle al pueblo de Puerto Rico lo que era la Agenda de Progreso y la Agenda del Plan para Puerto Rico, ante las preguntas cargadas que venían, yo siempre les contestaba que no les podía aceptar la premisa. Las premisas a veces son diseñadas con un propósito. Y en mi experiencia, la mayoría son para evitar que la verdadera agenda, los verdaderos resultados, lo que verdaderamente se debe estar discutiendo, no salga a la luz pública. Y hoy quiero tocar el asunto de una de estas premisas que se está rebuscando, retocando y se está sacando en todo frente. Y en las premisas de las contiendas políticas. Los estadistas no somos ajenos a este tipo de contiendas. De hecho, los resultados cuentan una historia muy distinta a la ansiedad que a veces se siente y a la discusión que se genera. En cuatro de las últimas cinco elecciones se han tenido contiendas políticas para la posición principal de la gobernación. Y en las últimas tres contiendas primaristas, el que ha prevalecido en esa contienda ha ganado la gobernación en la elección general. Por lo tanto, la evidencia es clara. Y como dijo nuestro gobernador hace unos cuantos días, él enfrenta a cualquiera. Pero entonces cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué se esto genera tanta discusión? ¿Por qué nos ocupa tanto espacio? ¿Por qué nos desenfocamos de otro asunto? Y la contestación es muy sencilla. Es para establecer otra narrativa. Verán, hay quienes en la oposición y en los medios prefieren que se esté hablando de candidaturas. Así, ellos piensan, se opacan los resultados, el trabajo y nuestra pasión por la igualdad. Hermanos y hermanas estadistas, yo les propongo que viremos ese modelo. No hay que estar en una conferencia de prensa para derribar premisas tóxicas que no añaden nada hacia nuestro pueblo. Cada vez que le vengan con un asunto de una contienda que no abona, no le acepte la premisa. Respóndale con los resultados históricos que se están teniendo con la economía, con el desempleo, la capacidad de la nueva reconstrucción y el trabajo que se está haciendo a nivel federal. Cada vez que se intente poner en contraposición a dos estadistas, no le acepte la premisa. Háblele sobre cómo juntos hemos ido adelantando las oportunidades para la estadidad y cómo, si seguimos añadiendo a estos esfuerzos como la delegación extendida, la lograremos y lograremos la igualdad para todos los nuestros. Cambiemos la narrativa. Ahora, exaltemos lo importante y dejemos hacia un lado lo trivial. Dejémosle saber al mundo que se está trabajando con propósitos y con resultados y que, sobre todo, nadie nos detendrá en nuestra lucha por la igualdad porque nuestra causa, nuestra causa es poderosa. ¿Vamos a aceptar sus premisas? ¿Vamos a permitirle al opositor, al que esté en contra del progreso, al que no quiere echar a Puerto Rico hacia adelante, que se diluya la discusión? ¿O vamos a trazar nuestra propia agenda, la agenda del progreso y la agenda de la igualdad? El poder para hacerlo está en nuestras manos. Gobernador, siga luchando por Puerto Rico. Este es su equipo. Y es deber de todos evitar que las mentes mediocres no estorben el progreso de los grandes espíritus. Gobernador, si hay una premisa que todos debemos aceptar, es que sus victorias son las victorias de nuestro pueblo. Sus victorias son las victorias de todos. Así que adelante, hermanos estadistas, con tesón, con fortaleza, con la razón y con corazón, que manteniéndonos enfocados en la agenda estadista, yo apuesto que para Puerto Rico, para nuestro pueblo, lo mejor está por venir. Que Dios les bendiga. Adelante, siempre adelante. Adelante.